Y así arrancamos en Gol Viral con una nueva edición futbolera, damos paso a las noticias. Tras una excelente temporada con Liga de Quito en la que lograron la Copa Sudamericana y el título de la Liga de Ecuador, Pablo Guerrero era uno de los nombres que generaba más interés en el entorno de la Casa Blanca. Esto se debía que el futbolista concluyó su contrato con el cuadro norteño y por lo tanto tenía que negociar su continuidad en la institución. En este contexto el futuro del peruano se aleja de Liga Deportiva Universitaria debido a la inminente partida de su entrenador Luis Zubeldía, a quien expresó su apoyo en una entrevista reciente. El delantero habló sobre su situación y sus expectativas para el 2024. En una entrevista con Fútbol como cancha de RPP Noticias, el depredador mencionó que su vínculo contractual con Liga llegó a su fin este mes y no está seguro sobre su próximo destino, aunque siente un profundo afecto por los salvos, tanto por sus compañeros, seguidores y ambiente que lo rodea. Mi contrato venció en diciembre lo que pase en 2024, no lo sé. Me encantaría continuar en Liga Deportiva Universitaria por el trato que me dieron por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. Fue un placer trabajar con el profe Luis Zubeldía, si se queda pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores, manifestó Guerrero en cuanto a su situación actual del fútbol profesional. Guerrero dejó en claro que respecto a su futuro equipo, está delegando toda la responsabilidad a su agente, por lo que no puede mencionar en una Liga en particular, sin embargo es consciente de que demostrando un buen juego y rendimiento tendrá oportunidades en cualquier lugar en el que se le considere. Demostrando mi calidad y mi juego, tendré continuidad en cualquier equipo. Por el momento todo se lo dejo a mi representante, no puedo hablar de una Liga en específico, me encantaría quedarme en Liga por el trato que he recibido, indicó el integrante de la selección peruana, Paolo Guerrero y su posibilidad de estar en Alianza Lima. Cuando le preguntaron al futbolista sobre la posibilidad de unirse a Alianza Lima, Guerrero manifestó su profundo cariño por el club y enfatizó que es el único equipo en Perú, por el cual estaría dispuesto a jugar. Sin embargo, señaló que hasta el momento sigue esperando que la directiva Blanquiazul se comunique con él. Soy hincha de Alianza Lima, es el equipo de mi corazón, nunca traté de cerrar la puerta de Alianza Lima. Cuando salí de Racing me contraté con alguien de Alianza, me dijeron que me llamarían. Hasta ahora estoy esperando la llamada en el único equipo que jugaría en Perú, es en Alianza Lima. Precisó Paolo Guerrero. Guerrero y la llegada de Fossetti a la selección peruana. Paolo Guerrero evaluó la próxima incorporación de Jorge Fossetti al cuerpo técnico de la selección, pero en el atacante resaltó el éxito del uruguayo al ganar el título con Universitario de Deportes y mencionó su experiencia previa en Liga de Quito. Jorge Fossetti acaba de salir campeón con Universitario. Sí, entiendo que hizo un buen trabajo en Liga Deportiva Universitaria, que también fue campeón de la Copa Sudamericana. Su trabajo es de elogiar y hará un gran trabajo con Perú. Eso está claro, afirmó el Depredador. Finalmente, el futbolista comentó acerca de los jugadores jóvenes que están emergiendo en Perú, como Piero Quispe y Yuvao Grimaldo, expresando que ambos tienen calidad y deseando que puedan salir lo más pronto al exterior para que vengan con más experiencia a la selección. Diego, ¿cómo estás? De lo que puedo deducir, de lo que estás diciendo, para ti es fundamental que en el equipo en el que estés, estés en los planes del técnico, más allá de lo que puedan decirte los dirigentes. O sea, esa es un poco la experiencia que te ha quedado comparando un poquito Racing con Liga y el segundo semestre tan bueno que has tenido, ¿no? Yo no puedo hablar de Racing. Yo ya lo dije hablando de Racing. Si tú me hablas de Racing, a mí Gago me llamó. Si yo no estuviese en los planes de Gago, no me llamaba. No sé, te lo pregunto a ti, a ver qué crees tú. No, yo lo que entiendo es que claramente la continuidad en Liga, a partir de la confianza que te dio su Liga para olvidar el tema Racing, es lo que tú quieres sostener. Quieres estar en un equipo donde tengas esa continuidad. A eso iba. Continuidad, o sea, yo creo que demostrando mi calidad y mi juego, creo que voy a tener continuidad en cualquier equipo. Lo único que sí es que yo no quiero llegar a un equipo que no tenga entrenador. No, no, no. Por el momento, como te digo, todo se lo dejo a mi representante. Él ve que es lo que seguramente me propondrá o me pondrá en la mesa. Yo me mantengo al respecto. Yo no te puedo hablar de una Liga en definitivo, o alguna Liga que yo me incline más. Yo por el momento trato de aprovechar ahora las vacaciones, estar tranquilo, aprovechar la familia, después que ha sido un año intenso, de muchas concentraciones, mucho enfoque, y nada, después se resolverá qué es lo que habrá sobre la mesa. Ahora, nada, yo siempre he dicho, me encantaría quedarme en Liga, me encantaría por el trato que he recibido, porque ya hay un grupo, hay una idea de juego, pero independientemente de lo que pase, no sé, me mantengo al margen, ya eso lo decide el club, ojalá que se quede el profe sube el día, es lo ideal, y yo me mantengo al margen de lo que se me vaya a presentar ahora. Hinchas de Liga por mí, y eso me satisface, y me encanta saber que tengo seguidores en Perú que me siguen, que están pendientes de mí, que sus energías siempre son buenas para que yo siga consiguiendo cosas importantes afuera, y nada, sobre todo a ellos, desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y muchas bendiciones, y agradecerles por todo el cariño, por todo el cariño que tienen hacia mí. Perfecto, Paolo. Paolo, ¿estaremos en un nuevo Mundial? Yo creo que sí, yo creo que sí, y espero que con el profe Fosati, como lo han confirmado ustedes, se pueda hacer un gran trabajo, y que el Perú llegue al Mundial. Es mi anhelo, como todo peruano, de ver siempre a mi país en lo más alto, disputando cosas importantes, siendo protagonista en la Copa América. Contigo. Eso es lo que espero. Contigo, contigo. No sé, sin conmigo o sin mí. O sea, yo hoy por hoy, yo juego al fútbol, porque me encanta, y si yo no soy llamado, voy a ser hincha de selección, voy a defender a mi país a muerte. Siempre lo he dicho, o sea, lo que yo más quiero es ver a mi país en lo alto, que nadie se meta con mi país, porque ahí sí, siempre me peleo con todo el mundo. O sea, estoy en Ecuador y ando a ver las cosas que me dicen, y a mí no me gusta, y yo me peleo. Así que, nada, voy a defender siempre a mi país a muerte, y siempre voy a tratar, voy a querer que mi país surja, no verlo siempre en lo más alto, en todo sentido. Paolo, antes de despedirnos y agradeciéndote los minutos por lo que nos expresaste, de tu sentir, lo único que yo te podría decir es que cuando te pase eso por la cabeza, recuerda que todo el país se unió deseando que tú estés en el Mundial, y se logró. Piensa en eso. O sea, el Perú se unió para que tú vayas al Mundial, porque querían que tú estés, porque te lo merecías, y porque al final se logró y estuviste. Entonces, cuando te invasas algún pensamiento de esos, trae eso a tu memoria. No, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo, Paolo. Muchas gracias, y de todas maneras. Renato Tapio fue titular en la visita del Celta de Vivo al Villarreal en el Estadio de la Cerámica por la fecha 18 de la Liga Española a los 39 minutos. Aiza Mandi marcó el 3 a 0 para el submarino amarillo, tanto que desencadeno, un tenso cruce entre el volante pero no y su propio portero Vicente Guaita. Debido a que ambos se reprocharon la responsabilidad del gol, la jugada nació con un tiro libre ejecutado por Dani Parejo a la cabeza de Alexander Zorlot quien pivoteó para Alex Baena quien remató completamente solo. El guardameta celeste consiguió atajar el disparo pero dejó la pelota rebotando en el área chica hecho que aprovechó del central argelino para definir al arco vacío. En ese momento el cabezón quien se encontraba en el suelo pues había arrojado en un inútil intento desesperado por sacar el balón de la línea le reprochó a su compañero por dejar la pelota muerta a la merced de los atacantes rivales. El portero español no se quedó callado y comenzó a reclamarle a sus compañeros por dejar a tres futbolistas libres para que conecten el esférico en una jugada a pelota parada sin que ninguno pueda despejar de el peligro. El capitán del futuro escuchó las quejas de sus compañeros pero con un evidente gesto de fastidio se dio vuelta y se dirigió al centro del campo para la renovación del partido. La reacción de Celta de Vigo a los pocos minutos de iniciar el segundo tiempo Dani Parejo marcó el 3-0 de penal y parecía que el Celta de Vigo se iría con una dura goleada que los volvería a hundir en la zona del descenso. No obstante lejos de bajar los brazos los dirigidos por Rafa Benítez reaccionaron y acortaron distancias para ponerse el 3-2 el primero en descontar fue el delantero griego Anastasios Dubikas quien a los 52 minutos aprovechó un mal despeje de la defensa del Villarreal tras un tiro libre y apareció en el segundo palo para conectar el balón al aire y vencer al portero danés Philit Jorgensen. Recordemos que Celta de Vigo no pierde hace cuatro partidos sumando tres empates consecutivos y una victoria en la anterior jornada por 1-0 sobre Granada a pesar de esta mejora en los resultados el mal arranque del campeonato los penalizó Caro y siguen sin salir en la zona roja ubicándose en la antepenúltima casilla con 13 unidades y así finalizamos con la información deportiva futbolera de hoy que opinas sobre las novedades del día coméntanos en la parte baja y nos vemos con mucha más información en breve aquí en Gol Viral